Bueno, claro Bueno, claro Bueno, claro Bueno, claro Bueno, claro Voy a ver qué botón tiene esto, tío Fora esto también Creo que hace un clip Bueno, claro Bueno, claro Bueno, claro Bueno, claro Me da curiosidad Vale Bueno, claro 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 Bueno Bueno, claro La vas a peinar La vas a peinar Aplausos 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 Gracias. 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 ¿Al 40? Bueno, al 40 está bien. Oye. A ver. No lo que es. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no.